Nos encontramos en las nuevas instalaciones de Fernando Moreno, aquí cerca de la carretera de Ronda, pues aquí están las mismas instalaciones de toda la vida, de hace muchísimos años, pero ahora hay un espacio nuevo, donde podemos encontrar muchas firmas, marcas, todas de élite o vanguardistas, desde un sofá maravilloso hasta, bueno, un cuarto de baño, una cocina, etc. Bueno, toda la decoración aquí la vamos a encontrar, que es una maravilla, que venir a visitarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un acuerdo que hemos llegado con diferentes marcas internacionales, del diseño y la decoración, y presentamos hoy un espacio de 700 metros cuadrados, donde el cliente puede apreciar las tendencias de estos fabricantes, que creo que hemos habilitado un ambiente donde tanto los profesionales como los clientes pueden tomar ideas para la reforma o para la construcción de una nueva vivienda. Bueno, le damos una vuelta y hay de todo, ¿no?, para moblar un salón, dormitorio, incluso baño y cocina. Sí, aquí hacemos un poco un compendio de todos los departamentos que tenemos, tanto de departamento de material de construcción, de baño, sanitario, grifería, todo el tema, todo el tema también de cocina y todo el tema también de mobiliario y confort. Un poco de descanso, un poco de todo. Así que estamos encantados de contar aquí con la presencia de nuestro teniente alcalde y que los puede ir a nosotros. El amigo Iluminado tenemos San Pedro con Fernando Moreno. Sí, la verdad es que para mí, primero, un motivo de satisfacción estar ante, primero con unos amigos, ¿no?, porque realmente para mí la familia de Fernando Moreno, su madre, todos sus hijos, tengo que decir que son amigos, amigos en mayúsculas, porque realmente yo llevo en San Pedro año y medio y ellos me han acogido siempre con los brazos abiertos y yo me siento con ellos muy bien. Eso a nivel personal. Pero después, a nivel profesional, tengo que decir que yo soy un referente. Soy un referente a nivel empresarial, a nivel de empresarios locales que realmente apuestan, apuestan por San Pedro de Alcántara, apuestan por nuestra ciudad, por Marbella y el ejemplo este nuevo establecimiento, este nuevo local, es decir, con marcas que son referentes a nivel internacional y que realmente demuestran que son innovadores, que son emprendedores y que siguen, no se quedan anquilosados, sino que siguen apostando de cara al futuro. Y yo de aquí les animo a que sigan, ¿no?, porque ellos, no sé si lo saben, pero yo lo tengo que decir, ellos son un referente, un referente de nuestra ciudad y yo les animo a continuar, a continuar, porque si ellos continúan emprendiendo, significa que generan riqueza, que generan empleo. Y sobre todo en estos tiempos de aldea global, el hecho de contar con empresarios locales que realmente apuestan por su ciudad, creo que nosotros, desde el Ayuntamiento, de la Atención de Alcaldía de San Pedro, lo que tenemos que hacer es facilitarles que eso sea posible y ayudarles en todo lo que está en nuestra mano para que realmente sigan invirtiendo, sigan emprendiendo y creando, y creando. Y en este caso, bueno, pues esta es una muy buena noticia y nosotros lo que podemos hacer es estar a su lado. Y sobre todo algo que creo que es importante decirles, gracias. Gracias porque realmente en estos tiempos que corren, el que sigan invirtiendo en San Pedro y nuestra ciudad no tiene precio, sobre todo por el hecho de que son de aquí. Es decir, que realmente por los cuatro costados y los vemos a ellos y vemos a su familia entera que realmente apuesta por Marbella y San Pedro. Y ese yo creo que debe ser el objetivo, que nosotros estemos a su lado, ayudándoles en todo lo que podamos. Porque hace cuenta con un buen equipo de arquitectos, diseñadores. Aquí en Fernando Moreno hay un gran equipo, ¿no, Alberto? Pues sí, la verdad que estamos muy orgullosos de todo el personal, el equipo que trabaja con nosotros ya por muchos años y que pueden asesorar al cliente tanto para un cambio de una pieza en concreto como para una decoración integral de un apartamento o una gran villa. Estamos a disposición de lo que el cliente nos pida e intentamos estar a la última. Y como ha dicho Javier, pues innovando y adaptándonos y aprovechando este tiempo que ha venido un poco de tranquilidad pues para ponernos al día y presentar este nuevo espacio que esperamos que guste a todas las personas que nos visitan. Gracias por venir. Gracias, felicidades, enhorabuena. Muchas gracias a Javier también. Muchas gracias a vosotros, Elena, porque siempre estáis cubriendo todo lo que ocurre en San Pedro de Alcántara y llevándolo a todos los hogares. Gracias. Bueno, hay personas muy interesantes en esta exposición, Alberto. Preséntanos. Mira, pues aquí estamos con Vicente, que es el director de comercial de la firma Inalco, una de las firmas más importantes y referentes de la cerámica española y también internacional. Y él nos puede contar un poquito sobre su producto y sobre su firma. Vicente, es un placer conocerle. Muchas gracias. La verdad es que hoy día nos hemos vuelto muy exigentes, ¿no? A la hora también con la pandemia nos hemos dado cuenta de que a la casa le faltaban cosas y hay que sentirse a gusto tanto en un negocio como en casa y en todos los lugares. Defíname un poquito su producto. Tiene razón, al final la gente se da cuenta de que donde más tiempo pasa o ha pasado es en casa, empieza prácticamente en la cocina y lo que está haciendo es reformar para tener un sitio, digamos, cómodo y lo mejor posible. Nosotros llevamos ya colaborando, somos una empresa que, como él le ha dicho, venimos del sector cerámico, fabricamos un producto nuevo ahora que se llama MDI, que son minerales diseñados con innovación y que sirven pues para encimeras, para el suelo, para la pared, para lo que es la fachada. Y llevamos colaborando con ellos y somos la empresa referente, ellos nuestro distribuidor de Marbella y nosotros su empresa referente pues ya desde los años 90. O sea, la relación que nos une profesional y, digamos, personal es muy grande con los hermanos y con la familia Moreno. Bueno, pero cuéntame cómo esta cerámica que la podamos ver a través de sus palabras, porque claro, aquí mismo no la estamos viendo, pero me gustaría verla a través de sus palabras. Sí, el tema es que nosotros al final lo que hacemos es prácticamente hacemos el mismo producto que hace la naturaleza, pero en vez de hacerlo en millones de años como se hace una piedra, pues nosotros la hacemos en dos horas y media. Lo que hacemos es mezclar unos minerales lo más puros posibles, diseñarlos desde, digamos, desde dentro hacia afuera y lo que hace que es que lo que es el bizcocho, lo que es la parte del producto, sea prácticamente igual o idéntico a una piedra. Y a la hora de clasificarlo, como es todo digital, pues al final lo que hacemos es que no hay defecto, simplemente lo eliminas y al final todo el producto que hacemos es de alta calidad. Hay mucha diversidad en formas, tonos... Sí, al final hacemos un producto grande, un producto de 150 por 320 y lo que hace la gente luego ya es cortarlo o hacerlo, pues como has visto, la encimera de cocina que estás viendo ahí dentro, pues a medida, cantearlo, los marmolistas, lo que son los albañiles, colocarlo en suelo y pared y al final lo que hacemos es dar, digamos, ya más que un tema técnico, ahora mismo es un tema estético que combina con la parte de los muebles, la parte de cualquier cosa que tengas en casa. Bueno, Vicente, me está dando una gana hacer forma en casa y ponéis a ser meca tan bonita como la que estoy viendo ahí enfrente. Sí, aquí con los hermanos Moreno, aquí en Fernando Moreno, seguro que os dan el mejor trato y el mejor producto posible. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. ¿Habéis visto que pone ahí Bonaldo? Pues vamos a ver quién lo representa. Bueno, estamos encantados de estar aquí. Bueno, pues tenemos el honor de contar aquí hoy con una representación de la firma Bonaldo, que también es un referente en el mundo del mueble y del diseño italiano. Y aquí hemos hecho un espacio con la colaboración de ellos, que esperamos que tenga mucho éxito y que guste. Hoy tenemos aquí con nosotros a Gabriel, que es el delegado para España, y también nos acompaña de parte de la familia Bonaldo, Estéfano, que es el director mundial de la firma. Quisiera que ellos pudieran hablar un poco sobre esto. Me encantaría conocer un poquito más de esta firma cuando nace y hoy día, hoy por hoy, qué es lo que se demanda más y cómo trabaja ahí. Bueno, la distribución en España con Bonaldo ha dado un giro de 360 grados a lo largo de los últimos 18 meses. Se ha tratado de traer la verdadera identidad de Bonaldo, que era absolutamente desconocida en España. Y esto es lo que veis aquí, lo que es realmente Bonaldo. Nuestra idea final es acercar el mundo de Bonaldo a todo el mundo para que entiendan que no es algo ocasional. Es decir, no es una mesa, no es una silla, es una manera de entender lo que es una casa como tal. Y creo que para eso también Estéfano os puede ayudar y os puede explicar con mucha más profundidad lo que es la firma. Al final es la familia, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con qué materiales trabajáis, tejidos... Sí, antes que todo, Bonaldo existe hace más de 80 años con dos generaciones de familia Bonaldo que siempre estaban trabajando con el mueble y el mueble de diseño hace el principio. Y trabajamos materiales diversos, diferentes, perdone, mi español no es tan perfecto como... Pero sí, trabajamos la madera, trabajamos la cerámica, trabajamos el malmor, trabajamos el metal, trabajamos la tela porque hacemos sofas, hacemos camas. Y tenemos una serie de pequeños proveedores que son artesanos y eso es nuestra fuerza. Es un producto con mentalidad y precio y mentalidad absolutamente industrial, pero con calidad y detalle artesanal. Y eso es la llave de lectura para comprender a Bonaldo y sus valores. Muy bien, si me hablas de un trabajo artesanal, realmente ya es admirable, ¿no? Aquí tenemos la muestra de ello, que es precioso, imagino que tendréis un gran catálogo con una gran oferta y demanda. Así es, al final la artesanía, el trabajo manual es lo que aporta el alma a cualquier producto, sobre todo en Bonaldo. La producción industrial está muy bien, es algo que es inevitable en el futuro del mundo del mueble, pero si no tienes alma no hay nada, no hay nada detrás. No se puede entender el hecho de que tu espacio, tu casa, no esté pensada, amoblada y diseñada sin ese alma. Todos queremos tener un espacio único, todos queremos tener un espacio diferente y sentirnos realmente como queremos dentro de nuestra casa. Y eso solamente se puede conseguir de esa manera, con la artesanía. Muy bien definido, muchas gracias y bueno, enhorabuena por vuestra firma. Gracias. Bueno, y aquí entra artistas, hombre, Leito, que bueno, que me alegro mucho de ver aquí tantos artistas. Sí, sí, la verdad que es un honor aquí contar aquí con uno de los artistas más internacionales aquí de local. Estamos encantados de que haya podido venir y bueno, pues ahí os lo dejo para que... ¡Qué maravilloso! ¿Habéis visto qué espacio más lindo ha preparado aquí Fernando Moreno? ¡Qué maravilloso! Bueno, y que te hemos visto en la feria esta decoración, ahí pintando y que tus alumnos te habrán echado de menos tus alumnos estos días, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, hay que estar cuando hay que estar y allí estamos. Todavía está el domingo y todavía hay muchas posibilidades, que paséis a verlo. Está genial como tú sabes. ¿Cómo ves en este siglo que estamos, la demanda, lo que le gusta al público, qué es lo que pide en el arte en general? Pues la demanda va cambiando mucho porque, digamos, antes eran coleccionistas y ahora viajan más por el mundo y los gustos van a ir cambiando. Los que vayamos cambiando al mismo son, pues sobreviviremos y los que no, pues ahí quedará. Bueno, ser un gran artista y seguro va todo genial. Muchas gracias. Encantado de saludarte. Gracias. Hablamos con la responsable ahora del Sestovia. Tiene yo ganas de hablar con ella, con Rocío Gordillo, que lleva mucho tiempo también trabajando aquí en esta casa, en Fernando Moreno. Y bueno, es que es mejor que ella para que me define este concepto, ¿no? Todo lo que podemos encontrar en las instalaciones. Hay cosas tan bonitas que me gustaría que nos definiera realmente. Ya hemos grabado todo, cada uno de los modelos que hay, tanto sofá como cocina. Pero para que todo el mundo se haga la idea, ¿no? De lo que realmente podemos sentir cuando estamos aquí. Bueno, estupendo. Me encanta que os guste. La verdad que, bueno, se ha puesto mucha ilusión y mucho entusiasmo. Eso es importante a la hora de crear un nuevo espacio. Y entonces esperamos que eso también la persona que entra lo pueda sentir, ¿no? Al entrar en esta bonita instalación. Principalmente son firmas italianas, la mayoría de los muebles que tenemos en el nuevo showroom, de firmas, pues, de reconocido prestigio internacional. Bueno, hemos visto algunas firmas y hemos entrevistado también a los responsables de ellas que están aquí, ¿no? Pero aquí que no solamente ponemos la casa, ponemos un sofá. Luego os juega mucho vosotros, ¿no? Los que sois los especialistas en ello, en poner esa nota, ¿no? Esa nota que le da brillo a la casa, ¿no? Que le haga sentirte que realmente es un hogar, que tú te sientas cómodo, una oficina, cualquier instalación. ¿Cómo se consigue eso? Pues, bueno, eso se consigue trabajando mucho también con el cliente. El cliente muchas veces es el que te marca un poquito, pues, lo que va buscando, lo que necesita en ese momento para esa casa. Nosotros luego le damos ideas, pues, por ejemplo, poner un papel de pared para darle a lo mejor más calidez a un ambiente o a lo mejor un tipo de mobiliario concreto, una alfombra. Son detalles a lo mejor que, viendo la necesidad del cliente, el gusto del cliente, nosotros podemos ir aportando notas y terminar, pues, con la decoración perfecta, como dices, que sería sentirte como un hogar, ¿no? Dentro de tu casa, o sea, estar cómoda, estar bien y, sobre todo, con muebles bonitos. Bueno, si hubiera tantas cosas de variedad, en cerámica, en todo, que nosotros trabajáis con los mejores firmas, desde luego. Bueno, la cocina, la cocina es un sueño también, ¿no? Porque la cocina para todo, hoy día que cocina el hombre, como la mujer, y, bueno, pues, nos tenemos que sentir cómodos, que tengamos ganas también de estar en la cocina y prepararnos algo, ¿no? Además, ahora está muy en tendencia también el introducir la cocina dentro del propio salón, comedor, entonces, aparte de la estética, que sea bonita, por supuesto, funcional, ¿no? Porque, como dices, hoy en día, tanto el hombre como la mujer, todos nos lanzamos ahí a los fogones, ¿no? Bueno, y también me ha gustado mucho el baño, ¿eh? El concepto del baño, con esas bañeras que ya no están empotradas con el ladrillo, sino que son como elementos que nos dan mucha sensación también de limpieza, ¿no? Exacto, sí, además está en concreto, pues, la verdad que es muy bonita, ¿no? Muy, queda muy integrada en el dormitorio, que también es otra cosa que no era lo normal antes, ¿no? Que el cuarto de baño estaba como cerrado, ahora se intenta también abrir un poco el baño a la estancia del dormitorio, igual que la cocina se intenta abrir un poco a la estancia del salón, el comedor. Bueno, ¿cómo ha cambiado la vida? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Bueno, es una maravilla, Rocío, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo aquí, y bueno, vamos a seguir disfrutando, que hoy hay un buen ambiente, y la verdad es que nosotros también disfrutamos. Vamos a disfrutar de la inauguración y pasarlo bien, y a todos que quieran venir a conocer este nuevo showroom, aquí estamos, para lo que necesitéis. Gracias, Rocío. Muchas gracias. 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 Gracias.